Y después de todo me dice que va a venir... Oye, te pido otro, ¿no? No, 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 no. Bueno, tío, he pedido otras dos. Besito. La última. Oye, enhorabuena, menudo partidazo. Gracias. He marcado un gol y todo. Sí. Ahora es una máquina. Qué guay. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras. Mamá. Ya voy. Con dos nudos positivo. Y van cinco minutos. Vale, pero no cojas el coche. Solo ha sido una copa, tralara. No me ves que yo controlo otra lara. Nunca me ha pasado nada. El alcohol te miente.